Me gustaría saber si vas a ver el derbi madrileño mañana y qué resultado te gustaría que se diese. Pues va a ir todo en función de dos cosas. Si ganamos lo veré, si hacemos los deberes nosotros lo veré, seguro. Y el resultado, claro, me gustaría que perdieran los dos. Siempre digo lo mismo, ya sé que no soy original, pero a lo mejor algún partido se puede llegar a dar. Luis. No, no creo que tenga nada que ver los Málaga de anteriores entrenadores al que nos podamos enfrentar mañana. Primero y principal por ese cambio que hemos comentado de entrenador. Lo que sí es cierto es que encontramos a un Málaga en su mejor racha de resultados desde el inicio de Liga. Es decir, que su confianza va a estar rebosante y un Málaga que no necesita demasiada elaboración para generarte situaciones de peligro. Me imagino mismas características que la mayoría de equipos que vienen al Camp Nou a la hora de defenderse. Más bien replegados que haciendo una presión alta y con posibilidad de generarnos peligro en transiciones. Es decir, en contragolpes. Bueno, para nosotros es, como siempre, primer partido después de selecciones. Significa haber podido entrenar muy pocos días con todos los jugadores y son partidos a los que les prestamos especial atención.